Hola a todos, volumen 15 ya del programa desde la Coruña para el mundo y nada, que hoy va algo más tranquilo, más ya llegó la primavera y algo más tranquilillo y divertido, así también para variar un poco y para mí es más ameno y espero que para vosotros también. Nada, que lo disfrutéis y a disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.